Por un desarrollo integral de nuestro municipio, vamos rumbo al autogobierno popular, con los servicios públicos, la producción de alimentos, la salud, la educación, el deporte, la cultura, la seguridad en las calles, la vialidad, sucre, rumbo a la refundación, porque Argenis y Salvador tienen con qué. Este veintiuno de noviembre vota arriba y a la izquierda en los ojitos de Chávez. Gracias.